El encuentro comenzó el partido, estamos ya dentro del primer minuto de juego, jugando el Bilbao en su terreno. Con ese toque de cabeza, saliendo Albert, Szilard, buen balón para ver el Ford, Andy Cole con pierna derecha, Ruel Fox, el remate de Fox y el gol. Acaba de llegar el primer gol, qué mala suerte en la primera jugada, el primer balón que toca el interior derecho del Newcastle marca el primer gol. Minuto 10 y esto se pone feo después del canto de Fox. Mala suerte, ¿verdad? John, Víctor, ese balón que tocó con pierna derecha, ¿cómo está Fox fresco para marcar el primer tanto? Bueno, sí, la verdad es que han empezado muy bien en los primeros cinco minutos. Que tú le has pasado informes a Kevin Kigan, que lo antes, muy bien al Bilbao. Sí, eso es lo que han leído yo, pero la verdad es que... Ojo a Cole, pierna derecha alto, la ocasión para Andy Cole, perdona John. Sí, no, la verdad es que no hemos hablado, para nada. Hace el tiempo esperando su llamada, pero no, sinceramente no me han llamado. La verdad es que también se comentó en torno de broma. Vamos a una pequeña, en una brevísima pausa, al quizá buena posición para Ziganda. Pudo haber empujón, pudo haber empujón de Steve Howie, eso es lo que reclama el cuco Ziganda. Pudo haber penalti. Yo no sé cómo se ha visto el Madrid, pero a mí me ha parecido que por lo menos falta si ha habido. La duda es saber si estaba fuera o dentro del área. Sí, bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de repetición. Esa posición de cámara no es la correcta, pero sí se ve como Howie desplaza. Sí, se desentiende totalmente el balón y va a bloquear un poco al jugador del Atleti, ¿no? Ahora lo que no se pueden ver son las líneas. Sacó la falta, ojo ahora, el salto de Howie, Valencia, el rechace, y estuvo a punto, Albert, de marcar el segundo tanto. Qué peligro tiene ese tipo de balones. Madre mía, qué sufrimiento en cada jugada, balón parado en cada córner, porque ya antes lo estábamos diciendo. En cuanto tienen la más mínima ocasión y lo ven repetido, tanto Albert como Pico, como Howie van a sumarse al ataque buscando los balones altos. Alquiza sobre la pelota. Sacó Alquiza, remate de cabeza de Ziganda. Minuto 27, ese remate de cabeza, ahora sí ganó la partida Pico. En el salto el cuco, lo van a ver repetido. Y el buen remate, como marcó el cabezazo Ziganda en el aire. Pero en mi caso, creo que solo hemos visto dos ocasiones. La buena intervención de Valencia al disparo de Biersley. Nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Están viendo la repetición del disparo de Biersley. Minuto 33 y medio del primer tiempo. La parada de Valencia, ya en vivo. Ocasión para Biersley otra vez. Balón suelto, Andy Cole en el área. Cayó Cole. Va a pitar penalti. Pintó penalti Cruz. Pintó penalti Cruz en la caída de Cole. Me gustaría haberlo repetido. Penalti en el 34 sobre Andy Cole. Protesta la acción, Óscar Vález. Y yo no sé qué pensaréis, pero creo que Tawenka toca la pelota. Bueno, para mí, de todos modos, no es una entrada muy inteligente de Tawenka. Si yo toco el balón, no veo muy claro. De todos modos, la intención en esta jugada, para mí, no es muy inteligente. Es un momento clave este de todos modos en la eliminatoria. Pues sí puede serlo, porque va Biersley al lanzamiento de penalti. El Newcastle que se puede colocar con el segundo tanto en el marcador. Ahí va Biersley. Gol. Gol del Newcastle. El segundo tanto del conjunto de Keegan. Biersley de penalti. El partido que estaba controlado. Y ese penalti que marcó Krupp. Albert estaba totalmente desmarcado, aunque ahora recupró la posición. Garitano, Hottiger, balón pasado. Al que no llegó Biers for Nicole, menos mal en ese balón que envió Hottiger. A tres minutos para el descanso, sería mortal de necesidad ese tercer gol. Ahí lo están viendo repetido, balón de Hottiger. No despejó Karanka, tampoco Tawenka. De Ciganda y Dalquiza, cuando nos vamos al descanso en el St. James Spar. Newcastle 2, Athletic 0. ...este partido. Pues comenzó esta interesante segunda mitad. Estamos dentro del primer minuto. El Newcastle sin cambios, jugando a la derecha de su pantalla. Mientras el Athletic lo hace a la izquierda. Garitano. El equipo Ciganda se rebobió muy bien. Peacock, balón suelto para Ciganda, sale Smitschek. No había falta perfectamente Smitschek. Golpeó la pelota que se va directamente a los pies de Rubel Fox. Una jugada muy dudosa que habría que haber repetida. La duda es si estaba Ciganda dentro o fuera del área. Pero la falta sí existió. Mendiguren para Kiza, perdón. Ojo a Kiza, el disparo de Kiza por encima del larguero de Smitschek. Se lamenta Vítor Alkiza. 23 años, 250 millones pagó la Atlética y la Real Sociedad esta temporada. Para hacerse con este hombre. Minuto 11 del segundo tiempo. Antena 3 Televisión en directo. Newcastle 2, Athletic 0. Copa de la lucha segunda eliminatoria. Rubel Fox. Balón para Kov. Remata de Kohl. El canto del delantero. Acaba de marcar Kohl. Qué mala suerte. El primer balón que toca Kohl de cabeza. Y acaba de convertir el tercer gol. Esto puede ser realmente la tumba para el conjunto español. Ve en el pase de Fox. No despejó tan buen Kohl como tocó al palo largo al que no llegó Valencia. Qué mala suerte, qué lástima. Otra vez el Athletic. Tenía partido controlado. Viene una acción individual y además Kohl que realmente estaba delantero de 22 años nacido en Guecho. El primer cambio de Javo Libreta. El disparo de Pirsky que lamió el palo derecho. Se produce el cambio en el Atlético de Bilbao. Va a producirse el primer cambio en las filas del Athletic Club de Bilbao. Gonzalo Suáncez, el jovencísimo chaval de Guecho. Goleador que ha mostrado sus cualidades en el equipo filial. Y que va a sustituir a Óscar Javier Tabuenca en el Athletic Club de Bilbao. Javier Clemente. El ambiente impresionante en el Sandwich Spark. 32.000 espectadores llenando este bonito y moderno terreno de juego. Cuando va a sacar la falta Garitano. Al segundo palo. Salió Znicek mal. Qué pena. Porque Znicek había salido a Porubas prácticamente. Pero yo creo que Suáncez se encontró con la pelota en los pies. Y poco pudo hacer. Vemos la repetición. Cómo Znicek ni siquiera toca la pelota. Y cómo esta finalmente golpea en Znicek saliendo por línea de fondo. Suáncez es un jugador joven que creo que ha metido goles en dos de los últimos tres partidos para Athletic. Y hay que esperar que con este cambio Athletic se pueda por lo menos meter el gol que merece. Ojo Ziganda John perdona. El rebate de Ziganda y el gol del Athletic. Menos mal que llega este gol que puede suponer mucho la eliminatoria. 3 a 1 estábamos hablando de Mordiente. En el conjunto rojiblanco. Minuto 26 de este segundo tiempo. El tanto de Ziganda que por lo menos se equilibra en algo la mala situación del partido. Ahí lo están viendo repetido el remate del Cuco Ziganda. Desde el suelo creo que fue Suáncez el que tocó para Ziganda. Cómo superó a Peacock. Está jugando la pelota. Beresford. Suáncez al Kiza. Mira Kiza. Buscando un compañero. Garitano está desmarcado. Oscar Vales. Con pierna izquierda. Vales. ¡Garitano! Y es Nietzsche que salvó el segundo gol. Qué pena. Qué pena Garitano lo que acaba de fallar. Un gol que realmente valía media eliminatoria. Sacó rápidamente Garitano. Se está estirando el conjunto español. Metiendo el miedo en el cuerpo a Newcastle. que se había encontrado con un 3 a 0 al comenzar la segunda mitad. Vales. Balón pasado. El remate de Suárez y el gol. Es el segundo gol. Salta al banquillo del Bilbao. Newcastle 3-Aclétic 2. Qué gran gol. Qué gran gol del conjunto español, señores. Minuto. Repetimos. 35. Es el segundo tanto del conjunto de Lureta. Lo están viendo repetido. El centro de Óscar Vales. No llegó Beresford. Y el remate inapelable de Gonzalo Suárez. Del chaval. Y ha tenido un debut francamente maravilloso. Andy Cole. Tapado por Estívar. Y es el remate de Cole con pierna derecha. Bersley. Cole. Hay buena posición. Hay buena posición. Remate de Cole. Valencia. Que llegó trastabillado, pero llegó para enviar la pelota. Saque de espina. Y va a pitar. Final del encuentro. Newcastle 3. Athletic 2. Final del partido.